La vida es una ruleta rosa, donde sube, se baja, se baja, se sube y aún no logro comprender Pienso en los millones, pero me hago el ciego al no comprender que este es un proceso Pronto el momento llegará de repente, dice que es un sacrificio no tenerte Y ahora me dirán que soy diferente, siempre bien parado en alta la frente No son parte del proceso y quieren ver el resultado, pero cuando estabas preso, cuando chucha to aceptado Soy de los que va pa' todos y yo nunca me cago, y siempre paro en play, por eso no sigo parado Y la necesidad me hizo cometer un error, pero no es error, si para la familia es lo mejor Money, money Mamma mía me dijo cuídate de la envidia, que esta es el que piensa que esto sale y puede ser el peor Yo te quiero que no aprendes el error, pero sigo de puta por su traición Trata, trata Yo solo sé, que uno no puede mentirse así mismo, eso yo lo sé Y quien no recuerde su pasado, corre el peligro de vivirlo otra vez En verdad me duele saber que con lo que me he criado Entérame que uno está preso porque otro lo ha centrado Entérame que un carnal, otro carnal lo ha matado En matemática hay problemas y todo hace el resultado Sacrifice Para siempre estar pido la vestida de Nike Dios a mi vida y salud que la moneda es la hago Solo espero que nunca te olvides de mi mai Y de suena ruleta rosa donde sube se baja, se baja, se sube Y aún no logro comprender, pienso en los millones pero me hago el ciego al no comprender Que esto es un proceso Proceso Pronto el momento llegará, de repente Dicen que es un sacrificio no tenerte Y ahora me dirán que soy diferente Siempre me paraba en alta la frente Una especial dedicación para todos los que le están buscando día a día Para mis hermanitos que le están buscando en la calle Todo pueblo no necesidad Indica pirata ¡Bien! Podemos un trámas Kautista $